La autosclerosis consiste en un crecimiento anormal del hueso del oído. En la mayoría de los casos, se puede recuperar la audición mediante una operación quirúrgica. La autosclerosis es una enfermedad que afecta a los tres huesesillos situados en el oído medio, en particular, al estribo. Una parte del hueso crece de forma normal, y este crecimiento impide que el estribo pueda vibrar con normalidad en respuesta a las ondas sonoras. En los primeros estados de esta afección la persona afectada no lo nota. La autosclerosis suele ser hereditaria, aunque pueden darse otras causas de forma aislada. Por ejemplo, se ha observado una relación entre el desarrollo de autosclerosis y casos de sarampión durante el embarazo. Puede afectar a ambos oídos pero es más común que ataque de forma más grave a un oído que al otro. Si la autosclerosis no se trata, la pérdida de audición suele empeorar progresivamente hasta producirse una sordera total a mitad de la madurez. Se dice que uno de los personajes más famosos víctima de autosclerosis fue Beethoven. Su sordera le impidió oír sus últimas composiciones. El diagnóstico lo debe realizar un especialista, pero la persona afectada o sus parientes pueden detectar algunos síntomas. Los entornos con mucho ruido de fondo crean confusión a las personas con sordera neurosensorial, sin embargo, en el caso de la autosclerosis, este desconcierto no se suele producir. A veces, las personas con autosclerosis pueden incluso oír mejor en entornos ruidosos, gracias a las altas frecuencias y al elevado volumen de las voces en estas circunstancias. Esta enfermedad suele afectar a frecuencias bajas más que a frecuencias altas. Pueden aparecer otros síntomas como mareos, vértigo y tinnitus. Los audífonos son útiles para las personas que padecen una pérdida de audición conductiva, como es el caso de la autosclerosis. Sin embargo, el audífono no cura la sordera. Al tratarse de una sordera progresiva, será necesario utilizar audífonos más potentes a medida que pasa el tiempo. En los primeros estados, los audífonos son de gran ayuda para aquellas personas que no desean someterse a una operación quirúrgica. Por otro lado, este tipo de intervención se practica con mucha frecuencia y es relativamente sencilla. Existen dos procedimientos, uno consiste en extirpar la parte del estribo que ha crecido de forma anómala e insertar un diminuto implante, y el otro consiste en extraer el estribo por completo y reemplazarlo por una pequeña prótesis. Mediante ambos tipos de cirugía el paciente puede recuperar la audición, y en muchos casos, los síntomas de vertigo y tinnitus también desaparecen.